Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar del alfil malo. ¿Qué es el alfil malo? En el medio juego, el alfil malo suele ser un alfil que está situada dentro de nuestra estructura de peones y por tanto carece de movilidad. O bien un alfil que está fuera de la cadena, pero con los peones en el mismo color y también con cierta movilidad reducida. Pero en el final, el concepto de final número 9, el alfil malo en el final, es el que tiene el peón de torre. Aunque tengamos un peón de torre y un alfil, es malo el alfil porque va sobre las casillas que no son las mismas, la misma casilla de coronación del peón. En este caso el peón de torre corona en casilla de color negro. Es una casilla negra, pero el alfil va por las casillas blancas. Por tanto, es un alfil malo. Para ganar este final, necesitaríamos que el alfil fuera sobre las casillas negras, cosa que no ocurre. Fijaros. Vamos a intentar coronar el peón, pero llegará un momento en que siempre y cuando el rey no se sale, ahora cualquier jugada que no sea apartar el alfil resultará en ahogado. De tal forma que, si lo hacemos de esta forma, también siempre la partida termina en ahogado. Por tanto, si llegáis a un final, vuestro rival tiene pieza de más, un alfil, pero quedan pocos peones, intentar cambiar todos los peones que podáis lastrando a tu rival con un peón de torre. Si el peón de torre no corona en casilla del color de su alfil, vais a hacer tablas siempre y cuando llevéis el rey a esa diagonal. Es un ejemplo sencillo, muy concreto y visualmente muy impactante. Tenéis que recordar esto porque es la salvación en multitud de finales con piezas menores. Vamos a ver otro ejemplo un poco diferente. El segundo ejemplo, el peón, curiosamente, no es de torre, pero hay algún otro ejemplo donde, de nuevo, el alfil, por ser alfil malo, no nos está permitiendo ganar esta partida. Claro, solamente nos quedaría zamparnos el peón y coronar este peón de aquí, pero no podemos porque resulta que no hay forma de acercar el rey al peón sin caer en algún tipo de ahogado. Si lo intentamos quitando el alfil, no solamente el rey puede venir a d7, sino que inclusive puede ir hacia la esquina. Esto es incluso peor para nosotros porque también resulta en ahogado. De hecho hay una famosa partida de Shankland con Giri, que Shankland abandonó cuando podía haber forzado justamente esta posición y haber hecho tablas. Desafortunado, pero de nuevo vemos que en ciertos finales con peón de torre y alfil malo, o bien peón de caballo, pero peones bloqueados muy específicos, podemos conseguir tablas utilizando la metodología del ahogado. Bien, otro concepto más para vuestra colección de conceptos de final, el alfil malo. Mucha jerez y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!